El oro que sí es real es el que inyectan al cuerpo. Son sales de oro. ¿Sal? Ese sí es oro. Para la artritis reumatoide. Y era muy usual, ya ha dejado de emplearse, pero era muy usual. Y hay un cuento muy bonito en donde un hombre le dice a su hijo que lo incinere cuando muera y que recupere todo el oro que le han estado aplicando como tratamiento durante años. Y resulta que es un fiasco, porque en realidad se asimila. Sí. No, pero sí, las incrustaciones, sobre todo antes de 30 años, había gran cantidad de oro. Y de oro bueno. Bueno. Pregúntale a los judíos. Te robaban los dientes. Te robaban los dientes. Igual, aún muchos años después de ser sepultados, sacaban ya los cadáveres. En el panteón de la villa. Ajá. Y les buscaban y tenían todavía oro. Fiasas de oro. Sí. No es que era lo único que había para incrustaciones. No se había descubierto la otra, ¿cómo se llama? La amalgama. La amalgama. El pedos, eso y las incrustaciones de brillantes en la dentadura, eso. Ajá. Sí. Pero eso es una barbaridad. Sí. Porque desgracias el diente, el esmalte. Sí, pero es la forma que tienen ellos para exhibir su riqueza. No, creo que ahora son como guardas bucales. Sí. Van arriba del diente. Sí, pero el diente de oro era un símbolo de riqueza entre ellos. Sí, se rebajaban el diente. Es fundamental. Pero yo hablo de los que dice Dora, de los raperos, traen mordederas de oro. Se ve toda la dentadura de oro con diamantes. Entre los narcos que empezaron a meterle oro a sus armas, o los collares, por eso dices, aquí este puede ser narco, porque querían verse o quieren verse ostentosos, y el traer era así una exageración de cadenas, o de las armas, o con piedras y oro. En los años 70 era esa combinación de cadenas de oro, y aquellos sombreros texanos con unas plumas de árboles. Ah, de pachuco. Adosadas al frente. Pero los boxeadores nada más ganaban sus primeros miles de pesos, y lo primero que hacían era comprarse unas esclavotas. Yo no he visto otra más grande que la de Mantequilla Nápoles. Era triple cadena. Sí, solo he visto en una fiesta chapaneca y oaxaqueña, en donde también es tradicional entre ellos que de madres a hijas, desde abuelas y tatarabuelas, se emplean en sus fiestas como adorno, grandes tesoros. Y como pectorales, ¿no? Collares sobre todo, pulseras, aretes. Hace unos días una sobrina que es de Oaxaca cumplió 50 años y le hicieron una superfiesta, y su mamá le mandó el vestido de la familia, todo con moneditas de oro en la falda, moneditas. Y bueno, si se asoma a la puerta a esta niña, ¿se la van a robar con todo el vestido? No, se roban el vestido y dejan a la niña. Hay una monedita que es falsa, el Maximiliano, que es chiquitita y aparenta ser de oro, pero que no es el Maximiliano. No sé si lo conocen. No, no lo conozco. Es casi, casi una lentejuela, ¿no? Sí, se usa mucho en las arras. No, no, porque es como hueca, no, las arras son macizas. Es como hueca, como, como caparazón, vamos, pero chiquitita. En la revolución circulaban mucho las moneditas chiquititas de oro, era lo único que valía. Era lo único que te aceptaban universalmente, porque como cada ejército hacía su moneda y su billete, eran bilimbíques, les decían, pero si llegabas con oro. Sí, hay una anécdota familiar que ya he contado. Tenían los antepasados de mi mamá, tenían un puesto de tabaco aquí en los portales del Zócalo. Y el piso, pues, era de madera, tenía sus rendijas. Entonces, cuando llega la decena trágica y empieza el hambre y todo eso, levantan la tarima esa y ahí había moneditas de oro que se habían caído. Muchas gracias. Y llegaban con una monedita de oro a la carreta donde estaban repartiendo el trigo. La gente estaba ahí y señalaban de lejos a los que estaban repartiendo el maíz o el trigo, la moneda, y abrían paso. Se bajaban y les abrían paso y les daban su costa. Pues ahora también, no sé, que abren paso y vas a pagar conmigo. Pero ahora lo que haces es como el de trabajo. Levantas tu reloj y lo enseñas que es de oro y te dejan pasar a donde sea. Mario Bracho Rodríguez, en Durango, por el rumbo de la presa El Palmito, hay un pueblo que se llama El Oro Durango. Y Santa María del Oro es otro pueblito. No sé si realmente ahí producían ese material. De 72 años, Luis Landeros Castro. Hablando del oro y del platino, son los metales preciosos, perdón, más conocidos y son los que más brillan. El peso específico del oro es de 19.3 gramos y el del platino es de 21.5 gramos. Esto es por unidad de volumen. Al oro puro no se le puede dar brillo, solo con aleación. Y dependiendo el cobre que se le agregue, puede resultar un oro muy amarillo o con tendencia a rojizo. Mi padre trabajó en joyería por mucho tiempo y yo le ayudaba. Una contradicción terrible es que algunos pueblos llamaban al oro popó del sol a ese grado. 76 años tiene Salomón Martínez Ramírez. En Veracruz, de un naufragio, un pescador saqueaba oro. Era un barco español. Después, se dieron cuenta que iba a pescar mucho y descubrieron todo. En ese entonces, Durazo se encargó de trasladar el botín a un museo. Díganme, ¿esto fue cierto? ¿Estará este oro en un museo? ¿O simplemente no llegó? Está en Veracruz. Hay una exposición. Se llama El Tesoro del Pescador. Y yo seguí con curiosidad ese asunto, reporteándolo. Era un pulpero que vivía en un lugar humilde. Se mantenía de extraer pulpo y prepararlo o distribuirlo entre quienes lo expendían. Pero con el paso del tiempo, empezaron a ver sus vecinos, que se dedicó a fincar su casa, que antes era una choza. Y luego compró todo, televisión, refrigerador, radio, televisión. Cuanto aparato le ofrecían, llegaba a su casa. Y por envidia empezaron a observar de qué manera aquel pobre desgraciado estaba modernizando así su vivienda y amplió su casa. Y pues, ¿crees que descubrieron que tenía tratos con un joyero? Las joyas que recogía, porque estaban casi, casi al alcance de cualquiera. Se las llevaba al joyero y éste las fundía y metía el oro en joyería. Y luego, este, lo denunciaron por envidia y fue a dar a la cárcel. Pero antes le requisaron algunas piezas que son maravillas del arte prehispánico que trabajaban los mexicanos. Y ese barco se hundió muy cerquita de la costa en un mal tiempo. Y ahí quedó ese tesoro. Y todavía lo exhiben en Veracruz. En uno de estos, ¿cómo les decía que se llaman? En un baluarte. En un baluarte. Está condicionado para exhibición. Y liberaron al pescado. Lo sacó un hombre que buscaba tesoros. Fue y lo defendió, le apoyó con abogados. Y finalmente le eximieron de una pena muy elevada que le habían impuesto. Junto con el joyero. ¿Te acuerdas de aquel amigo que tuvimos? Que se dedicó a buscar por años el tesoro de los bandidos de Río Frío. Ah, el maestro. El maestro Agustín. Agustín. Ah, Agustín. Este hombre. Monroy. Monroy, Agustín Monroy. Este hombre traía aparatos detectores de metales de los Estados Unidos. Y puso un negocio. Todavía está ahí en Tabasco. Pero él ya falleció. Y contaba algunos relatos muy interesantes. De gente que le había invitado. Le decían, bueno, usted lleve sus aparatos. Y si encontramos algo, ahí vamos. Pero decía, de lo peligroso que resulta, porque a la hora que encuentras el tesoro, la ambición... Todo. ...convierte a criminales, incluso a los ambiciosos. Pero él hizo dinero rentando aparatos. Sí. No sé si encontró tesoro. Sí, sí, sí. Sí lo encontró. Pero rentando. Yo me llevamos a Guanajuato dos veces. Nos llevamos nosotros a Tlaxcala. Tumbaron una casa. Y ya entre las ruinas anduvimos ahí. Me hicieron una broma terrible esa vez. Porque... Les pidieron... Íbamos un grupo, una banda, éramos como 15 yo creo. Nos invitaron a Tlaxcala. Y entonces pasamos toda la noche con un frío espantoso. En diciembre hace un frío. En algunos lugares por la Malinche y la altura. Entonces le pidieron a uno su anillo, a otro sus aretes, a otro su collar, a otro. Y entonces hicieron un hoyo y ahí echaron periódico y luego tierra. Y al día siguiente, ahora sí, ya detectamos. Ven, ven, corre. Y efectivamente estaba marcando el méndigo aparato. Cómo no, si ahí estaban todas las joyas de los compadres. ¿Te lo creíste? Pero cómo no. Si a eso íbamos. Y nos habían dicho que el dueño de esa casa era un hombre muy poderoso. Que en aquellos tiempos recibía oro en el comercio que manejaba. ¿Y qué te tocó de todo ese tesoro? Pues nada, nada era tuyo. Y después de esa broma se sigue todavía teniendo fe en encontrar algo.